Música Saben las armas Las armas tienen que ser ungidas Cualquier militar en este lugar lo sabe Cualquier policía lo sabe Tiene que tener su arma limpia La ungida con aceite Lista para la guerra Pero cuando tú vas a una guerra O cuando tienes un día de batalla No llegas al campamento a dormir Y al otro día esperar la siguiente batalla Puedes preguntar a cualquier militar que hay aquí Tiene que llegar al campamento a limpiar su arma Y a ungirla con aceite para la siguiente batalla Esto es lo que Dios quiere Acabamos de tener una gran batalla Tuvimos una gran victoria Pero es necesario ungir las armas Es necesario ungir los siervos del Señor Porque vienen grandes batallas y grandes conquistas Aleluya Eso es lo que dice el profeta Isaías Oídme costas y escuchadme pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria Y puso mi boca como espada aguda La espada tenía filo Me cubrió con la sombra de su mano Eso es la unción Cuando Él pone la mano de Dios sobre ti Me puso por saeta abrumida Me guardó en su aljaba Y me dijo mi siervo eres tú Él, Él se puso a pulir la lanza Él se puso a brillarla Él le sacó el filo Él le dio la unción Y la alistó y le dijo No es suficiente que restaures a Israel Tú serás luz hasta el fondo de las naciones Hasta lo último de la tierra Aleluya Aleluya